Pues mira, yo creo que le dimos una dirección de acuerdo a nuestra misión, ahora sí que a todas las áreas, trabajar de una manera más humana, más cercana a la gente, no estamos ninguna de las direcciones alejada una de la otra, al contrario, creo que todo lo hemos estado haciendo en equipo.